Bruselas eleva a nueve décimas del crecimiento de España este año hasta el 3% y rebaja la inflación al 2,8. El consumo y el turismo sitúan a España como la economía que más crece entre las cuatro grandes potencias. Bruselas considera que España seguirá subiendo por encima del 2% en los próximos años. Siendo de nuevo la gran economía europea que liderará el crecimiento, es decir, el motor de crecimiento de la Unión en el año 2024 pero también hacia adelante en el año 2025 puesto que actualizan sus previsiones hasta el 2,3% muy en línea con las propias previsiones del Gobierno. La Comisión Europea advirtió sin embargo del riesgo de que la proyección de déficit varíe en función del gasto público nacional que sea necesario para hacer frente al impacto de las inundaciones en la comunidad valenciana, cuyo efecto todavía no ha sido cuantificado en las previsiones macroeconómicas de otoño publicadas este viernes. La Comisión también mejora las previsiones de inflación, 2,8% este año, tres décimas menos y un 2,2% para el siguiente año, aunque sigue estando por encima de la media de la zona euro. Así lo detallaba Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión Europea. Se prevé que el PIB de España se expanda robustamente al 3% este año y que se modere después al 2,3% en 2025 y al 2,1% en 2026. La revisión al alza en línea con las emitidas por otras instituciones sitúa a España como la segunda economía que más crecerá este año en la eurozona, solo por detrás de Croacia y muy por encima de Francia, Italia y Alemania.